El laboratorio clínico San Rafael 2000, con más de 40 años en los pueblos de Quebradilla e Isabela. Los servicios realizados diariamente en nuestras instalaciones son pruebas de dopaje y rutinarias, pruebas para certificados de matrimonio y salud. Entregamos los resultados el mismo día. Aceptamos en la mayoría los planes médicos. También se ofrece servicio a domicilio gratuito. Se coordinan clínicas de salud. Contamos con un excelente personal dedicado. Para más información, llámanos al 787-895-2333. Gracias.